Bueno, y ya para transferir, y con esto ya finalizamos, nuestra queridísima Ronda de Mazas. Muy popular en todos estos pueblos porque la hemos tocado, y tenemos pequeñitos, hasta ya todos pueblos por aquí, en Serrilla, en Cano Verde, en todo, en todo, en todo, en todo. Entonces, por aquí nosotros, la Ronda de Mazas. La Ronda de Mazas 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 La Ronda de Mazas